Chicos, cuéntenos, ¿de qué parte de Mendoza? ¿Cuándo llegaron? Llegamos el 19, somos de Mendoza, Nueva Ayer, de La Sierra, acá mi amigo. Llegamos el día 19, de Mendoza, fue un viaje de cuatro días. ¿Estuvieron en la cancha el martes? Sí, pudimos conseguir entrada y nada, pudimos entrar en la cancha y bueno, esperemos la misma suerte que podamos entrar el sábado que viene. ¿Qué tuvieron que hacer para venir al Mundial? ¿Cómo juntaron la plata? Yo vendí el auto, así que nada, un par de ahorros que tenía y bueno, y todo por venir a ver a la selección, por venir a ver a Messi, a la escaloneta. ¿Y acá cómo están cuidando el mango? Y ahí, sanguchito, comiendo en la casa, en el departamento y nada. Y tratamos de buscar los precios por ahí más accesibles, tampoco es que los precios son desorbitados y tampoco es mucho más caro que comer Mendoza. ¿Y cómo es la vida en Bargua? Porque dicen que es un gueto argentino directamente. Sí, está lleno, argentino, bien, todo igual. No, no, es una diversidad cultural bastante importante y está buenísimo porque te terminás relacionando con todas las personas, terminás juntándote con todas las personas, salís de repente a la noche y a dar una vuelta y tenés un japonés, tenés uno de Libia, tenés todo el mundo y por ahí terminás siendo 15, 20 personas. Y acá en Catara disfrutando el paseo, ¿les ha gustado la zona? Sí, 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 tremendo, la verdad que es todo muy impecable, impecable, súper limpio todo. Más allá del fútbol, lo que hablamos nosotros, es... Más allá de venir a ver el mundial de fútbol, también es, no sé, toda una movida cultural en masa que es impecable, salvado. Perfecto, chicos, para cerrar, déjenme su cuenta, tienen Instagram, redes, déjenla, la cuenta, pasen las cuentas, Gonzalo Enrico y Blue Raider y Don Bajo. Perfecto, chicos, muchas gracias. Bueno, dar un saludo a mi vieja, a mi familia, a todos los amigos de Mendoza y bueno, vamos a Argentina el sábado, loco. Vamos, tenemos que pasar y nada, a meterle, a meterle.